Oración poderosa para desesperarlo por ti y traerlo de regreso inmediatamente. Pomba Gira, María Padila, ofrezco estos rezos al juicio, pensamiento, a los cinco sentidos y materia viva de Menciona su nombre. En el día de hoy, el día en que nació y el día que ha de morir, tres veces vibró la tierra, tres veces tembló el mar, que así tiemble el corazón de Menciona su nombre. Como me piense abandonar, tres mil rayos tiene el sol y tres mil tiene la luna, que por tres mil rayos se han de romper las coyunturas y Menciona su nombre, si no viene manso y dominado hasta mi puerta. Pomba Gira, María Padila, con dos te veo, con tres te ato, la sangre te bebo y el corazón te parto. Pomba Gira, María Padila, sea la que te traiga hasta mi casa para quedarte conmigo. Pomba Gira, María Padila, en ti creo y pido que calmes mis angustias, préstame tu poder para que yo sea buscada, amada y anhelada por todos, especialmente por Menciona su nombre. Pomba Gira, María Padila, que solo vea en mí lo hermosa que soy y que solo sea para mí. Gracias, Madrecita, te doy. Si con esta invocación, efecto me vas a dar, seis señales te voy a pedir, para saber que estás girando a mi favor. Que quiera estar todo el tiempo conmigo, que sea muy cariñoso, que se muera de celos, que sea amable y atento, que solo tenga ojos para mí. Que tenga mucho deseo físico y sexual por mí, que me hable todo el tiempo. Una de las señales te pido, por favor, mi reina, para saber que estoy siendo escuchada por ti. Pomba Gira, María Padila, ofrezco estos rezos al juicio, pensamiento, a los cinco sentidos y materia viva de Menciona su nombre. En el día de hoy, el día en que nació y el día en que ha de morir, tres veces vibró la tierra, tres veces tembló el mar, que así tiemble el corazón de Menciona su nombre. Como me piense abandonar, tres mil rayos tiene el sol, y tres mil tiene la luna, que por tres mil rayos se han de romper las coyunturas y Menciona su nombre. Si no viene manso y dominado hasta mi puerta. Con dos te veo, con tres te ato, la sangre te bebo y el corazón te parto. Que Pomba Gira, María Padila, sea la que te traiga hasta mi casa, para quedarte conmigo. Pomba Gira, María Padila, en ti creo y pido que calmes mis angustias, préstame tu poder, para que yo sea buscada, amada y anhelada por todos, especialmente por Menciona su nombre. Que solo vea en mí, lo hermosa que soy, y que solo sea para mí. Gracias Madrecita, te doy. Si con esta invocación, efecto me vas a dar, seis señales te voy a pedir, para saber, que estás girando a mi favor, que quiera, estar todo el tiempo conmigo. Que sea muy cariñoso, que se muera de celos, que sea amable y atento, que solo tenga ojos para mí, que tenga mucho deseo físico y sexual por mí. Que me hable todo el tiempo, una de las señales te pido, por favor, mi reina, para saber, que estoy siendo, escuchada por ti. Pomba Gira, María Padila, ofrezco estos rezos, al juicio, pensamiento, a los cinco sentidos, y materia viva de Menciona su nombre. En el día de hoy, el día en que nació, y el día que ha de morir, tres veces vibró la tierra, tres veces tembló el mar, que así tiemble el corazón de Menciona su nombre. Como me piense abandonar, tres mil rayos, tiene el sol, y tres mil, tiene la luna, que por tres mil rayos, se han de romper, las coyunturas de Menciona su nombre, si no viene manso, y dominado, hasta mi puerta. Con dos te veo, con tres te ato, la sangre te bebo, y el corazón te parto, que Pomba Gira, María Padila, sea la que te traiga, hasta mi casa, para quedarte conmigo. Pomba Gira, María Padila, en ti creo, y pido, que calmes mis angustias, préstame tu poder, para que yo, sea buscada, amada, y anhelada, por todos, especialmente por, Menciona su nombre. Que solo vea en mí, lo hermosa que soy, y que solo, sea para mí, gracias Madrecita, te doy. Si con esta invocación, efecto me vas a dar, seis señales te voy a pedir, para saber, que estás girando a mi favor, que quiera estar todo el tiempo conmigo, que sea muy cariñoso, que se muera de celos, que sea amable y atento. Que solo tenga ojos, para mí, que tenga mucho, deseo físico, y sexual por mí, que me hable, todo el tiempo. Una de las señales te pido, por favor, mi reina, para saber, que estoy siendo, escuchada por ti, que así sea. Realiza, esta oración, durante siete días consecutivos, encendiendo una vela roja, a la gran bomba gira, y déjala, hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte, y pasarte por el canal, para más oraciones. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.